¡Hasta su coa! ¡Hasta tú! ¡Hasta su coa! ¡Hasta tú! ¡Hasta su coa! ¡Hasta tú! ¡Justicia! ¡Hay burbu! Nos hemos puesto contentos cuando hemos ido a la noticia de que les quitaban lo de terrorismo, pero después cuando hemos oído los años que le ponen, una barbaridad, una desproporción. ¿Y qué me ha parecido? Pues mal. después de tanto que llevan allí los chavales yo, para mi parecer lo que tienen cumplido, ya está Bueno, pues al final es bastante injusto la verdad que es bastante injusto por una pelea de un bar 12 años no es justo para nadie Es que espero atacoazan baino albiste triste Paiketa que te ikusita espero, espero, hasta la piscada baino, inor que es genulana y hola coema itzaba teuke El cartas en Euskal Herriko Choco desberiñetati, kikusiala Hay que ver por este tipo de cosas lo que suelen poner en otros laus y aquí por qué la diferencia por qué la diferencia yo también pienso que es una venganza He tratado de ponerle al pueblo como una porquería como un pueblo insolidario con todo el mundo y al final se ha demostrado que eso no ha pasado y ahora pues siguen adelante pues con los años que les quieren poner Empezó a llegar whatsapp otro, otro, otro y al final todos estábamos hablando de lo mismo ha sido algo que bueno jarro de agua fría más que jarro de agua fría espero que no hay espero que no hay a la derecha o su gorra se puede hacer que se ha gustado con la familia para que vaya y no hay ni de quinto a que diga por eso va va seguir luchando por supuesto esto no se puede quedar así de mañana puede ser cualquiera mi hijo bueno la vamos a la concentración pues a seguir quejándonos por lo que está pasando berriro eren gura soen partetik milla milla esker gurekin egotegatik suen atletik jasotzen dugun el kartasuna eta babesa ez dauka preziorik benetan horrek ematen digun ba behar dugun hora y momento aguetan behar dugun energía milla milla esker biotx biotxez benetan aplausos ¡No, no, no, no! Manipulazioan, gezurran eta bereziki beren boterearen erabilera traketxean oinarritu dira. Audientia nazionalaren, guardia zibilaren eta zeinbait komunikabideen erabileran. Aizuzen ere. Guzti honek gizarte justu baten oinarrien txikizioa suposatzen du. Laura argi utzi nahi dugu, inputatu eta familiarrak ez direla bakarrik egongo. Guztiak libre eta gure artean egon arte ez gara geldituko. Gaur altxasukoak azke erri plataformak deialdiban duzatu nahi du. Entzun gaitzatela, kalera, kalera eta kalera. Ire gabekeri honekin bukatu arte kalean izago gaituzte. Horregatik, ekainak, amasei, irunako golen zinemetatik, aterako den manifestantziora deitzen zaituztegu. Aurrera altxasu! Guntzi altxasu bakean! Altxasukoak azke! Altxasukoak azkatu!